El ejercer como alcalde en un ayuntamiento en México se está convirtiendo en una actividad de alto riesgo para quienes ejercen esta función pública. ¿Por qué razón? Ayer verificamos a través de los medios de comunicación cómo se había cometido un homicidio en Sosocotla, en Morelos. Había sido ultimado el alcalde indígena de esa demarcación, Benjamín López Palacios, y con este homicidio que se perpetró allá en el estado de Morelos, suman 14 los alcaldes que han perecido de acuerdo con los datos que están disponibles y que han sido asesinados durante el presente sexenio bajo la batuta del gobierno del presidente López Obrador. Para hablar sobre este asunto, en la línea telefónica se encuentra Rubén Salazar, director de la consultora de seguridad Etelec. Estimado Rubén, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Estimado Tade, muy buenos días. Espero que nada, deseo, un feliz año para ti, para todos los ministros. Y efectivamente, pues, ayer un nuevo caso, lamentablemente, de un alcalde que pierde la vida por hechos de violencia. En este caso, en este estado, en el estado de Morelos, en el municipio de Jococótala. Es un tema bien interesante porque es un municipio indígena de reciente creación. Es un municipio que se constituyó apenas en 2017. Y es la primera vez que, a través del sistema de usos y costumbres, ahí no fue por el sistema de partidos, el pasado 6 de junio, tanto ahí como en otros dos municipios de Morelos, también municipios indígenas se eligieron, alcaldes, por este sistema de usos y costumbres. O sea, el primer alcalde electo en la historia de este municipio de reciente creación que pierde la vida por este atentado y, pues, como antecedente, porque además esto es muy importante siempre analizar el contexto, ¿no?, previo a cada uno de estos ataques. En el caso de este municipio, lo que yo te podría decir es que venían de un conflicto postelectoral. Habían la elección por la cual había resultado electo el primer alcalde, con respecto a contar la historia, que era Romano, de la persona que ayer fue asesinada. Fue el 6 de junio del año pasado, junto con las elecciones que vivimos, ¿no?, hace un año. Había resultado electo, pero se impugnó ese resultado. El tribunal había determinado que se convocara una elección extraordinaria, la cual se realizó en octubre. En esa elección resulta electo el hermano del primer candidato que había ganado el 6 de junio. Posteriormente, esa sentencia se impugna, a ver que los resultados que realmente el tribunal volvió a reconocer como valios fueron los del 6 de junio. El alcalde que había resultado electo, como te comentaba, que era también hermano del alcalde que ayer fue asesinado, muere por un infarto. Qué cosa, ¿no?, tan increíble. El alcalde se llamaba Juan López Panacios, el primer alcalde que resulta electo. Muere, queda su suplente. Entonces, el municipio realmente, debido a esta situación, tenía dos alcaldes electos. Al que asesinan, de hecho, toma porción del cargo, queda finalmente él, que es el alcalde que ayer pierde la vida. Y esto nos habla de cómo, sobre todo en este tipo de localidades que se rigen por estos sistemas de uso y costumbres, pues también ocurren estos hechos de violencia, en donde aun cuando aparentemente la mano de los partidos políticos no juegan un papel determinante, pues lo que se ha comentado, tanto en este como en otros casos, es que precisamente en la medida en que los partidos no quieren tampoco perder el control de nuestros municipios indígenas, la influencia que ejercen es de tal magnitud que los niveles de conflictividad en algunos de estos casos terminan con este tipo de atentados, como el que ayer se suscitó. Entonces, nos habla precisamente de la situación, la situación que impera a nivel municipal, como bien señalabas con este caso, desde el año 2000 que empieza este proceso de alternancia a nivel federal y alternancia a nivel estatal y municipal, que el registro histórico que tenemos es un total de 91 alcaldes que han sido asesinados, no solamente alcaldes en funciones, también alcaldes que habían solicitado licencia para competir por algún cargo, incluso alcaldes electos, antes de tomar posesión de las presidencias municipales. Entonces, es una cifra alta, de hecho, todavía hasta el día de hoy podríamos decir, estamos todavía lejos, por ejemplo, de los números que se alcanzaron en los sexenios de Calderón o de Peña Nieto, donde se asesinaron más de 30 alcaldes en cada uno de esos dos sexenios, pero, pues, es un problema que sigue matente, que afecta de manera particular a municipios con mayores niveles de marginación, municipios pequeños. Hay estados que se mantienen todavía al día de, por ejemplo, armarse, ¿no?, de este tipo de problemáticas, por un caso de la Ciudad de México, jamás han asesinado aquí a un alcalde o delegado cuando hayan delegaciones desde que se vota por ese tipo de autoridades en la ciudad. Y hay otros estados que también se mantienen al margen de esta situación. Entonces, si es un problema que nos habla de que realmente el avance democrático se mantiene todavía, pues, me parece muy lejos de transformar la cultura, sobre todo, no solamente política, sino también la propia cultura cívica en muchos de estos municipios. Nosotros estamos hablando de estados del sur, del centro y sur del país, que son donde dentro de la mayoría de estos ataques mortales en contra de, no solo de alcaldes, sino también de regidores, de síndicos, incluso de exalcaldes, ¿no?, que la ciudad ahí es aún más alta, hablando de que, como hemos mencionado, perdón, desde el pasado proceso electoral, de manera insistente, en que es un problema local, es un problema que afecta la política en ese nivel de gobierno. Efectivamente, quiero remitirme a lo que ocurrió en el mes de enero, en el mes de febrero, en Oaxaca. El jueves 4 de febrero fue ultimado, del año anterior, el alcalde de Chagüites, Oaxaca, Leobardo Ramos Lázaro. Y algo nos queda como lección, si se puede decir de esa manera, que cuando se rompe el hilo y la estabilidad dentro de una demarcación territorial, es muy difícil reconstruir el tejido social, es muy difícil reconducir la gobernabilidad. ¿Qué otros efectos se pueden alcanzar o se pueden advertir frente a un fenómeno como este? Sin duda alguna, y me parece que no solo estamos hablando en este tema de violencia política en estados como Oaxaca, Guerrero, que comparten muchísimos de estos problemas, no solo estamos hablando de un problema de delincuencia, estamos hablando de un problema de conflictividad que no ha quedado resuelto, a pesar de esta transformación democrática que el país comenzó a partir del año 2000, y que pareciera que todo lo contrario, en la medida en que estas alternancias se han multiplicado, que hay una mayor pluralidad partidista, sobre todo en la competencia por el poder a nivel local, incluso a nivel local vemos cómo surgen partidos diversos, hay un mayor número de fuerzas partidistas a nivel local que a nivel nacional, y esto lo que ha venido provocando precisamente es que la lucha por el poder a veces no se divina precisamente en las urnas o en las campañas, sino que cuando se enquistan en el poder precisamente familias, esto se traduzca precisamente en lo que yo he denominado la construcción de autoritarismos a escala local, es decir, realmente el poder a nivel local todavía está bajo control de la figura de los caciques, yo diría incluso bajo control de ciertas familias que se apoderan de muchas de estas decisiones a nivel local, no solamente del poder político, sino del poder económico también, y esto lo que provoca es que la democracia se encuentre estancada en este ámbito de gobierno, y es una situación que la vemos no solo en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, principalmente en Puebla, aquí mismo en la Ciudad de México, en donde familias llevan controlando la situación político-electoral de sus localidades, por lo menos desde hace una o dos décadas. Cuando llegan nuevos perfiles, nuevas personalidades que buscan, intentan competir por esos espacios, lo que estamos observando es que la reacción de estos grupos caciquiles que son violentas, no solamente traducidas en homicidios, es decir, hay un espectro más amplio de delitos que se cometen en contra de personalidades en el ámbito político, principalmente los arronazos, los secuestros, los atentados en contra de familiares, que ha aumentado muchísimo, con una medida de intimidación, de movilidadamiento que a veces resulta más efectiva, para lograr los propósitos que estos grupos de poder buscan, que buscan controlar, seguir monopolizando el poder. De alguna manera, pues también lo que estos planteamientos realmente establecen es evitar que la democracia logre aterrizar muchos de estos municipios. Si son contrarios a la democracia, porque esto les representaría precisamente perder el control de territorios, el control de negocios lícitos. Efectivamente. Estás en lo cierto. Déjame nada más un apunte aquí en la conversación que tenemos. En Oaxaca ya han sido ultimado cuatro alcaldes. Es el estado donde más presidentes municipales han perecido en lo que va del sexenio de López Obrador. Así es. Sí, en el sexenio de López Obrador es el estado con más casos. De hecho, históricamente, Oaxaca es el estado que tiene el mayor número de alcaldes que han sido asesinados. De hecho, muchos de ellos que habían obtenido el cargo precisamente por el sistema de luchos y costumbres. Esto nos habla de que no solamente estamos hablando de una lucha entre partidos políticos, sino que esto también ocurre incluso en aquellos municipios en donde pues el poder se transmite a través de esta vía, ¿no? Estamos hablando de municipios sobre todo con una población mayoritariamente indígena y también ahí es en donde se padece esta situación. Habrá también casos en los cuales hemos observado como se ha comentado que existe también la influencia, ¿no? Porque también hay una presencia notable de grupos delictivos que en la medida en que algunos de estos alcaldes pues no cumplen con determinados pactos o no ceden las expresiones, ¿no? Las agrupaciones pues se dan estos ajustes, estas venganzas, ¿no? Para desplazarlos de estos cargos. Entonces es una situación que si nos nos debe ocupar realmente un diagnóstico que permita pues encontrar soluciones que vayan más allá del tema de la seguridad. Yo considero que habrá que replantear también esta situación en términos de una reforma política más amplia donde observemos en qué municipios esto está ocurriendo, por qué está ocurriendo, si realmente tienen las capacidades para poder lograr una normalidad democrática, ¿no? Que impida que la violencia se apodere de estos procedimientos y en la medida que esto pueda cumplirse por decir poco a poco también en el caso de este municipio por ejemplo de Jocota permitiéndoles adquirir otro tipo de procedimientos como sus costumbres, ¿no? El problema que estamos viendo es que la violencia realmente es la que está determinando quién puede ser alcalde y quién no puede serlo, ¿no? Y esto no debería ocurrir sobre todo en este tipo de localidades, ¿no? A las que se les acaba de dar esta autonomía, ¿no? A sus procedimientos del exceso. Estimado Rubén, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar de este asunto con el auditorio de Estado Actual. Gracias, estimado Tare, un gusto, un fuerte abrazo. Gracias, es la voz del director general de la consultora Etelect especializada en seguridad. Nada más como pie de página mencionarle que han sido cuatro los alcaldes, el primero de enero de dos mil diecinueve fue ultimado Alejandro Aparicio Santiago el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve Carmela Parral Santos también fue ultimado en diciembre de ese año Arturo García Velázquez y el cuatro de febrero del año anterior Leobardo Ramos Lázaro. Qué delicado es enfrentar una sociedad bronca, una sociedad tan difícil, tan violenta, pero sobre todo que se rompa el hilo y la estabilidad en las comunidades. Gracias,